Cada semana, de forma habitual ya, la Delegación Municipal de Vías Públicas se encarga del desarrollo de trabajos de limpieza y desinfección de nuestras calles, avenidas, bulevares, plazas y demás espacios públicos, con el principal objetivo de frenar el contagio y la propagación del coronavirus. Estos trabajos, que se ejecutan en horario nocturno y con un camión de grandes dimensiones, tiene su continuidad por la mañana, con un vehículo más pequeño adaptado a espacios más reducidos y otros edificios. De este modo, los operarios de la Delegación de Vías Públicas comenzaban esta mañana a limpiar y desinfectar los centros de salud del municipio y su entorno, el centro de tratamiento de adicciones, edificios públicos como el propio Ayuntamiento Palaciego, la residencia de mayores y alrededores, parques infantiles y entradas de los colegios e institutos. En jornadas próximas también se desarrollarán estas labores de limpieza y desinfección, como viene siendo habitual, en las tres pedanías, el Trobal, Maribáñez y Chapatales. En definitiva, se trata de dar continuidad a unos trabajos de limpieza y desinfección orientados a cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar posibles contagios por coronavirus y hacer un poco más seguros los espacios públicos y edificios municipales.